Yucatán es un destino con mucho potencial para la industria del turismo de cruceros, pero es necesario mejorar la infraestructura y los servicios en Puerto Progreso para consolidar a la entidad como un punto atractivo de primer nivel para este sector, plantearon el gobernador Mauricio Vila II al ejecutivo de las principales líneas navieras de barcos de recreo. En el marco de la edición 25 de la Conferencia de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, CA, por sus siglas en inglés, que se realiza en esta ciudad, el mandatario yucateco sostuvo reuniones de trabajo con directores de las firmas Carnival Cruises, Royal Caribbean y MSC Cruises, de quienes escuchó propuestas y sugerencias para afianzar a este segmento en la entidad, que genera fuentes de empleo y una importante derrama económica. Los planteamientos mejorar la transportación desde la terminal de cruceros hasta el centro del puerto, y la estación donde dejan a los turistas, evitar el acoso del comercio ambulante a los visitantes, diversificar las actividades que se ofrecen a quienes bajan del barco y deciden permanecer en progreso. Otro de los aspectos señalados para mejorar, es el gasto que un crucerista hace en progreso, que asciende a 57 dólares en promedio, mientras que en Cozumel es de alrededor de 110 dólares, esto debido a que es reducida la oferta de servicios, y también por la persecución que el ambulantaje hace de los pasajeros. De igual forma, solicitarán el tragado del canal de navegación del puerto para que pase de 9.75 metros de profundidad que tiene ahora 12 metros, así como también un crecimiento en el ancho, lo que permitiría la llegada de embarcaciones de mayor tamaño y con más pasajeros, pues ya no solo llegarían barcos de 2.500 personas, sino de 4 y 5 mil. Yucatán, con potencial por su situación geográfica, y por el crecimiento que está experimentando la industria de cruceros, Yucatán tiene mucho potencial, siempre y cuando, estos temas se atiendan, si se mejoran, en, un lapso de 3 años, que es el tiempo en que las navieras ajustan sus itinerarios, estaría compitiendo con otros destinos como Cozumel y Mawal en Quintana Roo, y Cuba, manifestaron. Ante ello, el titular del Poder Ejecutivo aseguró que su gobierno atenderá con acciones concretas los retos que presenta la industria del turismo de cruceros, para consolidar a la entidad como un destino atractivo de primer nivel para este sector. Acompañado por el alcalde progreseño, Julián Zacarías Curi, el titular del Poder Ejecutivo afirmó que en Yucatán hay capacidad de mejorar y atraer más cruceros con acciones concretas, pues se tiene todo para generar las condiciones que conviertan este destino en un atractivo para los barcos de recreo y los turistas que transportan. Encuentros de Vila durante la jornada de este día, el gobernador sostuvo un encuentro de trabajo con Mickey Harrison, Christian Daffin Gior e Israel, presidente de corporación, presidenta y vicepresidente senior, respectivamente, de la línea naviera Carnival Cruises, la de mayor arribo a progreso. Cabe recordar que, además de Carnival que opera la mayoría de los arribos, también tiene llegadas la naviera Royal Caribbean y para 2019, iniciará operaciones en Yucatán la firma Victory Cruises. Asimismo, Vila de Ossal se reunió con Pierre Francesco Vago, Richard Sassos, Gianluca Suprani y Albino Di Lorenzo, presidente ejecutivo, presidente, jefe de desarrollo portuario, global y vicepresidente de operaciones de crucero, en ese orden, de la empresa naviera MSC Cruises. Y finalmente, el mandatario, y a lo propio con Penny Seilman, Mark Miller y Tom Anderson, gerente de cuenta de operaciones de tour global, director de despliegue y planeación de itinerarios y director global de desarrollo de producto, en ese orden, de la firma Royal Caribbean. En los próximos días, funcionarios de la Secretaría de Fomento Turístico, Cefotour, también tendrán encuentros con ejecutivos de la naviera Disney Cruise Lines, además de citas para explorar posibilidades de negocios con representantes de Norwegian Cruise Lines, Asamara Kluises, Aida Kluises, Princess Cruise Lines y Siabur. Como parte de sus actividades en este importante evento, Vila de Ossal realizó, junto con el secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín y Michelle Page, presidenta de la FCA, el corte del listón inaugural de la conferencia y posteriormente, hizo lo mismo para la apertura del stand de Yucatán, que es el único estado mexicano que cuenta con área propia. A esta cita anual acuden funcionarios de Colombia, Martínica, República Dominicana, Islas Virgen, San Martín, Aruba, Cuba, entre otros. La reunión anual de la FCA, a la que acudió el titular del poder ejecutivo, es una de las más importantes del sector, ya que congrega a cerca de mil ejecutivos de 18 líneas navieras, que operan 200 embarcaciones de recreo en las regiones del Caribe y Latinoamérica, así como a funcionarios de gobierno de países de esas zonas. Después de realizar el año pasado en Yucatán el Encuentro 24, para esta ocasión la conferencia tiene como seta desde hoy, y hasta el próximo viernes 9 de noviembre el Puerto Rico, Comenzón Center de esta ciudad, en donde participan los CEO' S, y directores de las navieras más grandes del mundo como Royal Caribbean, Royal Cruises, MSC, Disney, entre otras. Comunicado de prensa. Comunicado de prensa.